Esta semana en Beta News Bienvenidos nuevamente amigos y comencemos con las noticias más relevantes de nuestro amado mundo. Microsoft nos sigue impresionando y ahora con la gran noticia donde ha dado a conocer las especificaciones de su nueva consola Xbox Series X y es todo un portento de tecnología de alta categoría, donde la potencia pico de la consola será de unos increíbles 12 teraflops, es con lo que se mide la potencia hoy día, lo que supone 8 veces más potencia que la Xbox One Fat S y el doble de la Xbox One X, que ya es una consola que es capaz de mover juegos a resolución 4K, entonces siendo así Series X será capaz de mover juegos a resolución 8K. También contará con un nuevo puerto HDMI 2.1, poseerá disco duro sólido SSD y también está confirmado que contará con soporte ray tracing acelerado por hardware. No dejemos atrás la increíble retrocompatibilidad de las Xbox anteriores, esta es definitivamente toda una bestia por sus características, solo falta precisar su precio y la fecha de salida, así que muy bien por Microsoft, que realmente lo está haciendo muy bien con su nueva consola. Y continuamos con una noticia de lanzamiento, ya que este 25 de febrero salió a la venta el increíble Mega Man Zero ZX Legacy Collection, disponible en consolas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Este maravilloso videojuego de plataformas 2D es una recopilación retro de 6 de los videojuegos de Mega Man Zero ZX. Estos salieron en las ya antiguas consolas portátiles de Nintendo como lo fueron la Game Boy Advance y la Nintendo DS. El recopilatorio ha sido recibido con gran agrado por la crítica y sus fans, así que es muy buen título a tener en cuenta si te gustan este tipo de videojuegos. También es una excelente oportunidad para adentrarte en esta saga si no has tenido la oportunidad de jugarlo anteriormente. Y para terminar cerraremos con una excelente noticia porque Capcom ha revelado el último gameplay de Resident Evil 3 Remake. Y luce increíble. Son 13 gloriosos minutos donde podremos apreciar ahora sí el verdadero juego en todo su esplendor de acción, dejándonos deseosos de que llegue ya este 3 de abril, día en que esta joya se pondrá a la venta. Así que amigos, paciencia porque muy pronto podremos degustar esta belleza. Te recomendamos que aprecies este gameplay de 13 minutazos donde podrás ver el juego en serio en su máximo esplendor. ¡Gracias por ver el video!